No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos, logros que vivir Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen, yo se los digo Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Con figuras grandes, citas importantes Cabilla y otras comidas elegantes Veinte mil como si nada, mucha ropa que se marca Puras dienses son mis damas